Claro, pero no tengo que sacar. Sí, lo dejaste medio chueco, Oscar. No se vale acomodar. No se vale acomodar, padrino. Ay, todo. Sí. Ya te miré, ¿eh? Qué guapo te ves hoy, mapachito. Ya te miré la mano sudada. Siempre me voy. Te ves muy bello, pero ya exageraste. Mucho gracias. Mira, la puso bien difícil. ¿Y algo? Dejó nomás una. No, mapachito. Píralo. Píralo. Vamos a poner la más complicada. Chambos, narangos. Tres. Ahí está. Ahí está. Mucho que ha quedado la torre. ¿Qué le echaste? Un castigo. Sí mismo. Como reto. Reto, porque al final nos castigó si hubiéramos perdido, ¿no? Exacto. Un reto, pues, dale. Haz una pregunta indiscreta a alguno de tus compañeros que están sentados junto a ti. Especialista este. Es su pasión. Ah, y tienen que contestarla. Es su pasión. A ver. ¿Te gustó? ¿No te gustó? Ah, no. Y ya me agarró a mí. No, no, no. Ah, Oscar, es el nuevo. No, espérate. Oscar. Dígamelo, señor. Con sinceridad. Aquella cámara. Con sinceridad. Contesta. ¿Por qué borraste el video de nuestro beso de tu perfil de Instagram? ¿Con sinceridad? ¿Sí? ¿Con sinceridad? No lo borré. Lo corrieron de la casa. Dejé de ser colaborador. ¿Es lo mismo? Sí, es lo mismo. Es lo mismo. Ah, es lo mismo. Contesta sinceramente si no le vas a dar una mordida al chile. Y ya es el mío. Quechito. Quechito. No, ese que está ahí. Ah, pero ese que está ahí. Sí, ese es mío, ese es mío, ese es mío. Concentrón. ¡Beso! 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 Como diría Ángel Aguilar. ¡Pamor! ¿Te regañaron, Óscar? No, no me regañaron. ¿Te arrepentiste? ¿Te arrepentiste? Pero... ¿La tóxica de tu mujer les colaboró? Pero en mi feed no tengo nada similar. Sentí que no iba con mi contenido.